De mañana Muchísimas gracias, buen día compañeros, compañeras Todos de esta pujante regional 07 San Francisco de Macorís Buen día al pulmón de Telenor, circuito Telenor Que está cubriendo este espacio Yo soy Osiris Contreras, coordinador regional 07 San Francisco de Macorís De la Asociación Nacional de Profesionales y Técnico de la Educación Amprotet por una educación de calidad Ese es nuestro propósito, producir una educación de calidad Y estamos aquí a los fines de ventilar una situación que nos ha sorprendido En esta nuestra regional No sin antes agradecer a los coordinadores de los diferentes distritos Ha de saberse que Amprotet es un conglomerado, es un conjunto Es una articulación de equipos en los siete distritos que forman esta regional Y en la sede de esta regional Y agradecer la presencia de los coordinadores de cada distrito que hoy Hacen acto aquí de presencia con nosotros Reiteramos, nosotros estamos aquí para ventilar una situación Y primero quisimos conversar con los técnicos Que son los que directamente están afectados Y son los que están produciendo que se dé esta situación Porque tenemos una situación que se nos ha presentado y nos ha sorprendido Y es la suspensión temporal de una compañera nuestra La maestra Germania Cuello Donde la señora Vivian Baez De Recursos Humanos del Ministerio de Educación Pues ha emitido una comunicación en su contra Notificando que ha reñido con la ley 4108 Y nosotros estamos aquí para ventilar esta situación Y ver la parte legal Si es cierto que ella haya incurrido en violaciones Luego de nosotros conversar con los técnicos Estaríamos en disposición de conversar con la señora gerente De esta empresa de educación, Mariel Santo Por lo que estamos solamente adelantándole algunas pinceladas Ya en lo adelante, luego de oír las dos campanas Nosotros entonces podríamos producir informaciones precisas De cuál es la posición de Amproteco En relación a la decisión de esta situación que se nos ha presentado Germania Cuello, quien es la persona afectada Resulta que el pasado 13 de noviembre Participé de lo que fue la 18ª jornada de investigación científica Que realizó la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado de la UAS Allá en Santo Domingo Me invitaron a presentar lo que fue una investigación Que realicé con una tesis de una maestría de género Que me pagó educación, me pagó INAFOCAD Yo solicité el permiso para que me ir a esa actividad Con varios días de antelación Y el día antes de ir a la actividad Me informaron que estaba negada Pero el día antes, casi a las 6 de la tarde Yo le dije a la persona, a la encargada de recursos humanos De aquí de la regional que me llamó Que yo no podía dejar de asistir a ese evento Porque es un evento de mucha magnitud Y que ella me dijo a mí que iba a llamar a María del Santo Yo le dije, no la puedo llamar Porque no la voy a molestar Una persona que está recién parida No la va a molestar para eso Que el jueves resolveríamos El jueves cuando llego Me encuentro con la información De que me iban a molestar Por haber ido, me haber ido Sin autorización a Santo Domingo A ese evento que fui invitada En la tarde me entregaron la comunicación Donde me suspenden por 30 días Sin disfrute de sueldo Por haber desobedecido La orden de mi superior inmediato Esa es la situación Bien, repetimos nueve vez Nos encontramos en estos precisos momentos En la regional de educación Donde los técnicos están evaluando La situación de la suspensión A la maestra Germania Cuello No se descarta según han expresado Un paro por parte de este gremio Habría que ver cuáles serían los métodos Bien, señores, miren Es una pena Tengo amigos ahí que son técnicos Del grupo de Amprotep Es una pena que ellos estén defendiendo Ese accionar de parte de También mi amiga Germania Cuello Yo tengo en mi poder documentos Que reflejan que Germania Cuello Esa que ustedes vieron ahí Mi amiga Está incumpliendo con sus labores Tengo documentos que establecen Incluso un documento firmado Por el propio Amprotep Donde ha habido que llamarle la atención En varias ocasiones Porque no cumple horario Germania Cuello es una empleada pública Y aquí tenemos nosotros En nuestro poder Decenas de permisos Que ella ha tomado Incluso más de lo establecido Por la propia ley Y incumplimientos constantes Aquí yo tengo Un documento que he firmado Le voy a decir ahora Por Vicky Liriano Analista de recursos humanos Del MINER Y también por Petra M. Jeroja Que estaba ahí Petra De Amprotep Y también Lorenzo de la Cruz Mejía Presidente de Amprotep ¿Qué es esto? Un acuerdo de cumplimiento Señor Un acuerdo de cumplimiento Porque hubo que llamar A Amprotep Para que pudieran Someter a A esta muchacha A Germania Que no está cumpliendo Con horario Que no poncha Y que cuando poncha Se va Es la información Que yo tengo aquí Vamos a escuchar a Mariel Lo que ocurrió Con la compañera Germania Es que se le ha entregado Una suspensión De funciones Sin disfrute de sueldo Por 30 días Por violación A varios artículos Contempla la ley 4108 El cual nosotros Ya hemos venido Agotando Un proceso De diálogo Constante Y llamados A la atención Con ella Para que la misma Cumpla con los requerimientos Establecido Para las solicitudes De permiso Al ausentarse De sus labores Situación esta Que provoca Violación también A otros artículos Pues para ausentarse De las labores Debe de ser autorizado Y notificado Mediante solicitud De formulario Llenado a su superior Jerárquico En ese sentido Entonces Desde la dirección De recursos humanos Conociendo la situación De los motivos Que ella siempre pone Una excusa Para ausentarse Y que también Hoy los compañeros Que la defienden Que son mis compañeros De labores La defienden A ella Diciendo que están En un paro de labores Por una suspensión Son los mismos Que en agosto Vinieron aquí A pedirme Que le diera Una última oportunidad Una oportunidad Donde ella Iba a ser Suspendida De sus labores Y mediante ella Se negó A firmar Este memorando Que le íbamos A hacer entrega Porque ella Se ausenta De su trabajo Viene poncha Se va Y no sabemos De ella Hasta por Cinco y seis horas Y si estamos En un sistema Organizado Y estamos Exigiéndole A los maestros Que cumplan También los técnicos Distritales Y regionales Yo como servidora Pública Y todo el que cobra Un sueldo En el estado Debe de cumplir Con un horario Laboral Y debe de hacer Cumplir entonces En ese sentido Sus funciones Que es lo que se requiere De Germania De que ella Esta situación Emana De que ella Pueda tener Una actitud De cambio Y una actitud De comprender De que ella No está Por encima De la ley Y que ella Se debe Al cumplimiento De las normativas En su institución Que es este El ministerio de educación Entonces este Este convenio Que ustedes verán Está firmado Por el presidente Regional de Amprote Señor Lorenzo De la Cruz Petra Que le acompañaba En ese momento Y recursos humanos Y por quien le habla Aquí ella Hacíamos referencia Y otras personas De recursos humanos También Aclaro esto Que es importante Hacíamos referencia De que era la última vez Y que si ella Volvía a incurrir En una falta Como esta Entonces íbamos A proceder A hacerle La amonestación Y suspensiones De rigor Es lo que ha sucedido Esperamos Que pueda ella Asumir Con una actitud Humilde Reconocer Sus faltas Y que empiece A cumplir El horario Y a cumplir Con todas Las normativas Del ministerio De educación Porque nosotros Tenemos un compromiso Como servidores Públicos Y para ser Ejemplo De los demás Para darle Ejemplo A nuestros maestros Los primeros Que debemos De cumplir Somos nosotros En la dirección Regional En las direcciones Distritales Porque así Nosotros Ponemos En práctica Un ejemplo Con nuestro propio Que hacer Para poder ayudar Y acompañar Supervisar A nuestros maestros Porque de otra manera Si yo irrumpo Las normativas Entonces ¿De qué forma Puedo exigir A otros A otros Que yo Acompaño Y monitoreo Eso es lo que Ha sucedido Respetamos El derecho Que tienen Los mismos Compañeros Que en el día De hoy Los vemos Ahí Protestando Que son Lo mismo Que pidieron Una última Oportunidad Y aquí Está la firma Es lamentable Que también En vez De orientarle A ella A tener Una actitud De cambio Mejor Ellos se Presten Para protestar Por lo mismo Que ya ellos Habían pedido Hace un tiempo Entonces Nos vamos De oportunidades En oportunidades Y la institución No tiene derecho A aplicar Las sanciones Correspondientes Porque solamente Tienen derecho A ellos A que se le den Oportunidades Todo año Toda clase De situaciones Es un deber De nosotros Y por eso El Recursos Humanos Ha emitido Una suspensión De sueldo Durante 30 días Porque ya Hemos agotado Todas las estrategias Establecidas Desde la parte humana Para producir Una actitud De cambio Y con la misma Ha sido imposible Ahí está Vieron lo que le decíamos Mira Si no hay algo Más De trasfondo Que no sea El cumplimiento Correcto De la labor La señora Tiene que revisarse Y cumplir Con lo que se establece Le mandé el documento Muchachos Para que ustedes Lo vean Que es un acuerdo Un documento Un acuerdo de cumplimiento Donde ellos mismos Amprotet Hace Déjame ver Eso está fechado 21 de agosto De este año Donde le están diciendo Amprotet Mira Esta muchacha Que pertenece A su sindicato Está faltando Y ellos firmaron Un acuerdo de cumplimiento Hay que cumplir Por el whatsapp De la tablet Hay que cumplir Hay que cumplir O sea Si usted trabaja En una institución Privada o pública Hay normas Míralo ahí Míralo ahí ¿Quién está firmando ahí? Fíjate tú Vicky Liriano Que es la de recursos humanos Ahí está Petra Rojas De Amprotet Y está también El presidente de Amprotet Y Mariel Santos Arriba dice ¿Cómo es? Bueno Otra persona de recursos humanos O sea Caramba No podemos llegar a esto Es una irresponsabilidad Es una irresponsabilidad De Amprotet Estar defendiendo Lo indefendible Muy bien Vamos a conectar ahora Con whatsapp Y los mensajes De los amigos televidentes De mañana De mañana